hemos llegado al ecuador del curso en este vídeo conoceremos sobre la biblioteca de open board donde podemos acceder a nuestra biblioteca de sonidos vídeos imágenes formas animaciones interactividades y aplicaciones entre otros al hacer clic en este botón podemos mostrar o ocultar la biblioteca si hacemos clic y arrastramos modificamos el tamaño del panel la carpeta de ficheros nos proporciona acceso a la biblioteca de audio todo audio en formato mp3 que agreguemos a la carpeta de música de open board nos aparece en esta sección la carpeta películas nos proporciona acceso a nuestra biblioteca de vídeos todo vídeo en formato mp4 que agreguemos a la carpeta de vídeos de open board nos aparecerá en esta sección la carpeta de imágenes nos proporciona acceso a la biblioteca de imágenes para conocer cómo añadir imágenes vídeos y audios a la biblioteca tenemos este vídeo de aquí arriba disponible también puedes revisar la sección de preguntas frecuentes en la página web del curso esta carpeta nos proporciona acceso a las películas flash previamente insertadas en este directorio hoy en día los archivos flash o punto swf es tan obsoleto aunque podemos seguirlos utilizando en open board o al menos en la versión que trabajamos actualmente que es la 1.5.4 las interactividades son un tipo especial de aplicaciones que permiten el desarrollo de ejercicios interactivos totalmente personalizables tenemos disponible 25 interactividades la carpeta aplicaciones posee 24 herramientas que nos permite ampliar las funcionalidades básicas de open board podemos insertar en la página una regla compás transportador una calculadora entre muchas otras continuamos con la carpeta formas donde tenemos un conjunto de formas prediseñadas que podemos añadir a la página con solo arrastrar y soltar al igual que los textos al insertar una forma vemos que a su alrededor aparece un borde gris con una serie de opciones con esta opción aumentamos o reducimos el tamaño con esta la giramos con estas de abajo podemos organizar la forma ya sea trayendo la imagen hacia adelante o enviándola un nivel hacia atrás esta opción abre una ventana donde tenemos varias opciones bloquear el objeto es decir no permite moverlo hacer la forma visible en la pantalla extendida con esta opción definimos la forma como fondo de la página esta opción permite duplicar la forma y esta última eliminarla en favoritos podemos agregar nuestros archivos favoritos o los que usamos con más frecuencia podemos añadir cualquier tipo de archivo el proceso para agregar un archivo es muy sencillo seleccionamos el archivo y hacemos clic en esta estrella como su nombre lo indica búsqueda web permite acceder a herramientas de búsqueda en línea adicionales para encontrar imágenes rápidamente vamos a utilizar pixabay para encontrar una imagen de la tierra desde el espacio rápidamente hacemos clic en pixabay en la herramienta de búsqueda escribimos tierra vamos a elegir esta imagen veamos que la podemos añadir a la página actual del documento aunque también podemos guardarla en la biblioteca algo importante a conocer es que podemos eliminar el archivo de la biblioteca simplemente arrastrándolo y soltándolo sobre el icono de la papelera ahora si hacemos clic sobre el botón papelera de la biblioteca podemos ver todos los archivos que hemos eliminado para eliminar el archivo permanentemente lo arrastramos hacia el icono de la papelera en la esquina inferior derecha esto es todo sobre la biblioteca de open board recuerda que en la página web del curso contamos con documentos descargables donde puedes conocer con más detalles sobre las aplicaciones e interactividades en el siguiente vídeo conoceremos todo sobre el modo web y